A punto de llegar al 1K, no llegamos a 1K hace un montón de tiempo Y creo que íbamos en ese momento, íbamos a 600, 500 personas Y ya iba como dos semanas transmitiendo, o más, seguido, pero... Y justo ahí apareciste tú, y me dio nostalgia, porque ahorita voy más de 2.000 personas Ayer también llegué a más de 2.000 personas Y bueno, todo se debe a gracias a ti, eso no te puedo negar No, a mí no, a tu contenido No, mi contenido no tiene nada que ver, ¿sabes por qué? Porque tú fuiste una de las personas muy fundamentales Y es obvio que jamás te voy a dejar de lado Sé volar, por si acaso, no te preocupes por mí Además me gusta volar ¿Estás lista? Perdón si no te hacía bien, ¿ok? Perdón si no te hacía bien, ¿ok? Aló, ¿me escuchas? Aló, ¿aló? Aló, ¿aló? Hola No, puta madre, gente, se me desconectó el audífono y se volvió a conectar ¡Ey! Carla, solo quiero decirte que ya no te quiero ¿Te escuchas? No te escucho Solo fuiste contenido Nunca más voy a querer estar contigo, la verdad Solo tú sé, nada más No me trollees No, no te trollees, puta madre ¿Qué decir? Es broma Es broma, es broma, gente Se me buggeó el audio Se me buggeó el audio Te encontraré de nuevo Pasa rápido Te encontraré de nuevo, pasa rápido Pero, en plan, pasa rápido hasta que te encuentre Y nos despedimos porque mañana tengo plazo ¡No! No, no te vayas Se me buggeó No te vayas Pero, son las 12 menos 20 No, en plan, te paso Me da las buenas noches y me voy a dormir, ¿vale? Ok Ok Ya está Puta madre, vamos a reiniciar esto Acá está ¡Uy, mano! ¡Uy, mira! El gato me está viendo Creo que el gato me quiere Bueno, gente Vamos a buscar a Carla Joder Es que me están hablando Me están hablando mi hermana Me tengo que salir ya Rápido, 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 rápido Coño, está llorando ¿Por qué? Y si lo llamo Voy a llamarlo, ¿vale? Finalizo por aquí Salgo de ameble Y lo llamo ¿Ok? Voy a llamarlo Besitos en el poto Os quiero Gracias por este directo Reinicia No, voy a dormir Lo llamo Que tardo menos Ahora voy a llamar a Carla A ver qué es lo que me dice A ver Caña ¿De veritas? ¿De veritas? ¿De veritas? ¿De veritas? Está bien Bueno, entonces te vas a ir a dormir, ¿no? Sí, ya mismo Está bien Duerme bien, ¿ok? ¿Qué cosa? Ok, tú te vas a ir a dormir Está bien Está bien Muchas gracias, princesa Te agradezco demasiado ¿Entiendes? Ay Sí ¿Me amas? Mucho Yo te amo más ¿Lo sabías? Nada Ay, ¿verdad? ¿Qué te dijo Gabriel Antes de que me dejes? No No te lo puedo decir ¿Por qué? Porque dime, dime Con confianza Dijo que quería que fuese su novia Que tenía mucho amor en mí Y me ha llamado mi vida Belleza y cosas así ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando saqué los clips Pues Te enseño ¿What the fuck? ¿Qué? Sabes lo que me estás contando, ¿no? Me dijo que quería tener una cita conmigo Cuando Vaya a Perú ¿Qué? Y que me iba a invitar a un montón de sitios What the fuck No sabía eso, en serio Bueno, bueno Ese sí es atrasador, ¿eh? Yo soy un pasivo todavía, entonces Sí, ese sí me respeta nada Nadie está todo un loco Bueno, sí, Gabita Loco de amor, ¿eh? Creo que necesita una nena, creo, en su vida Sí Bueno Bueno, pero tendrás sus motivos Oye, ¿me das un beso? Sí Mira, ¿sabes para dónde va ese beso? Para el culo Ajá, para tu culito, bebé Mañana hablamos, ¿ok? Está bien, bebita, cuídate mucho, ¿ok? Que te vaya bien en el directo ¿Me da más? Mucho ¿Sabes que yo te amo más? Nada ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? No ¿No qué? No sé ¿Cómo? ¿Cómo que no? Desde Gabi, nada No le digas nada a Cañita Ya, Gabriel Ya me contó Así que por la pura Si estás viendo el directo, Gabriel Ya, bueno Te di una oportunidad, Gabriel Te di una oportunidad Y lo Lo desaprovechaste En serio No, Gabi, eso no se hace Sí, Gabi, eso no se hace Está muy mal Mal, mal, mal No se hace rucho, amigo El único serrucho puedo ser yo, nadie más Ya, bueno ¿Cómo? ¿Eh? ¿Algo que me quieras decir? ¿Algo más? Antes de que ya no volvamos a hablar ¿Por qué dices eso? O sea, ahorita, pues Claro Ahorita Estoy diciendo de ahorita ¿Qué? Mis datos Gente, ¿es mi internet o es internet De 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 Carla Dice De De Gabriel 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 es un atrasador Sí, bueno Espero que descanse Este Carlita Descansa muy bien Duerme rico Y bueno Eso fue Eso fue todo Con Carlita Y me están diciendo Por acá Que Patito Patito ¿Qué estás haciendo? ¿Ese quién es? ¿Su papá? ¿Ese es su papá? Ah, sí, su papá Ya Su papi Patito Men A ver En En TikTok ¿Cómo está? Ah, está con María Gracielu A ver, vamos a ver su TikTok Ay, me está llamando Por videollamada Espera, espera Aló Dime, dime Aló, aló Espera, espera No te escucho Espera Aló, aló Aló Aló, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pensé que ella te yacía a dormir No, sí, me petó el Whatsapp ¿En serio? Sí Oh Bueno, ¿y ahora cómo estás? ¿Mejor? Bien Bueno, que eso, que eso No quería decirte Que te lo pasé bien En tu directo Y que no me dan Mucha bulla Ni te enamores Porque no quiero que me james nunca Oh, mira Cómo dices que Que no me enamore nunca ¿Y tú por qué sí te puedes enamorar? Ay Pero porque yo fui primer Ah, porque tú fuiste primera Ok Está bien, está bien Pero recuerda que mi corazón siempre te va Te va a estar esperando, ¿ok? ¿Siempre? Sí, siempre Para lo que tú quieras No te recuerdo Así que ya sabes Cuando no tengas a nadie Solo No dudes en llamarme Y ahí yo voy a estar, ¿ok? Ok Ok, ya me Está bien Te amo, ¿ok? Sí, yo Vale Más que a Kevin, ¿verdad? Buenas noches Sí, ok Está bien Yo también Yo ya sabía que me amaba más que a Kevin Está bien Besitos No, ve Sí, yo lo sé Ya no es necesario que lo niegues Dale, te amo mucho Te amo Viste Kevin Me ama más que a ti Hijo de puta